Música Alumnos con los mejores puntajes en la prueba enlace de nivel secundaria recibieron una de las mil computadoras que entregó el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Y para mi es muy importante que ustedes sepan que mi gobierno los va a respaldar, que su responsabilidad es sacar buenas calificaciones, pero que si lo hacen no va a haber obstáculo para que ustedes sigan creciendo y desarrollándose. La brecha tecnológica en la entidad día a día se va cortando con la estrategia que puso en marcha el gobernador Moreno Valle, denominada Puebla Digital. Así lo explicó el secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas. Hoy en día 169 municipios del estado cuentan ya con conectividad, el 70% del territorio de nuestro estado. Esa conectividad es básica para que esas computadoras que les estamos entregando a ustedes puedan tener acceso al internet, puedan ustedes acceder y navegar a un universo de información. Durante esta segunda entrega de laptops a estudiantes de secundaria, el Ejecutivo Estatal mencionó que en 2011 se entregaron más de 11 mil computadoras portátiles a los mejores promedios de universidades públicas. Queremos que todos los mejores alumnos obtengan una computadora, porque además estoy convencido de que en el siglo XXI el que no sepa usar una computadora es como aquel que en el siglo XX no sabía leer y escribir. Y por eso le vamos a seguir apostando a la educación. Los beneficiados aprovecharon las cámaras de Puebla Noticias para compartirnos de qué manera les servirá su nuevo equipo de cómputo. Para hacer mis trabajos, para redactar información, para futuras oportunidades, por ejemplo en la preparatoria, para guardar mi información. Pues que esto está muy bien porque varios chavos actualmente ya no quieren estudiar y esto es como un estímulo para poder decir, no, pues ya voy a estudiar, voy a echarle ganas para podérmela ganar. Con estas acciones Moreno Valle refrenda que su gobierno trabaja para construir un futuro digital para el Estado. Con imágenes de Omar Contreras para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.